GITAR HERO 2 en nuestros países asiáticos en la cual podemos obtener realmente una tarjeta de memoria para nuestro Nintendo DS igual que el PSP con la memory stick bueno básicamente la presentación del R4 la tarjeta es un adaptador de tarjeta de micro SD les voy a enseñar, viene con su adaptador USB para micro SD y donde está la tarjeta de memoria les voy a hacer una demostración pequeña nada mas simulada para que ustedes puedan ver mas o menos como funciona esto wow el mocho esta rockeando mucho bueno como les habiamos contado bueno aqui esta basicamente el estuche donde se encuentra la tarjeta como ustedes pueden ver es del mismo tamaño la tarjeta DS y bueno aqui es donde viene la parte interesante viene un slot pequeño con una tarjeta micro SD de 1 GB puede usarse cualquiera de 512 1 GB o 2 GB lo que sea este es el USB que les habiamos mostrado donde se inserta la tarjeta de memoria micro SD como ustedes pueden ver tiene una entrada genérica para una entrada USB para computadora bueno basicamente para que sirve este tipo de cosas sirve para tener juegos basicamente siempre y cuando en su casa ustedes amigos tengan las copias originales yo en este caso nada mas tengo 3 juegos solamente tengo 3 roms aqui adentro tambien los puedo usar para tener MP3 videos o ebooks que son basicamente este archivos de texto donde puedes leer cualquier tipo de libro como ves a Slash we en este momento yo le cargue los juegos a mi tarjeta y vamos a hacer la simulacion voy a reinsertar otra vez la micro SD en mi cartucho de Nintendo DS y ahora lo voy a insertar en mi Nintendo DS y nos marca a la pantalla genérica comienza a normal y nos manda una pantalla de demostracion donde tenemos 3 logos el de game, multimedia y los dos que es para jugar juegos de Game Boy Advance como ustedes sabran me voy al de game y voy a jugar los juegos que yo tenga yo en este momento tengo Lunar Nights, Touch the Dead y Metroid Prime Pinball voy a escoger Metroid Prime Pinball en este momento y ustedes pueden ver que esta cargando el juego y perfectamente perfectamente emulado igual como si yo tuviera el cartucho en mis propias manos la neto no puede con la cámara amigos bueno ya para la despedida simplemente tenemos aquí perdónenme la caja acabo de guardar el cartucho la metemos en la tarjeta de presentación se cierra bonito empaque la verdad y listo este el costo de este producto es aproximadamente entre 1000 y 1500 pesos se puede conseguir en muchos bazares se puede conseguir también por internet ustedes nada mas tienen que buscarlo darle en google busquen el nombre de la tarjeta R4 y es todo también lo pueden encontrar también lo pueden encontrar en las partes de subastas en internet pero concéntrate mucho y le recordamos que se metan a los blogs de lateral prometemos que Fernando y yo actualizaremos próximamente yo no tengo nada que actualizar yo un día de estos voy a postear antes de que me corran pero lo voy a hacer y yo prometo ya poner algo relativo a los videojuegos y recuerden contacto arroba lateral punto tv punto com contacto arroba lateral tv punto com eso es Monch concéntrate 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 con la atención nos vemos en el próximo video Gracias.